Saludos y gracias por conectar con nosotros en otra transmisión en directo hoy desde la Convención de la Asociación de Reumatólogos y Reumatólogas de Puerto Rico. Me acompaña su presidenta, la doctora Iliana Vázquez Otero. ¿Cómo está? Todo bien, gracias. Bueno, y ya de regreso un poco a la normalidad de actividades, ¿verdad? Es el primero que celebran desde la pandemia. Sí, es el primero, así mismo. Hemos estado durante estos últimos dos años haciendo todas las actividades de forma virtual, hasta convenciones de manera virtual, pero ya pues obviamente hay que tomar un poco de normalidad y retomar estas actividades que son bien importantes también. Claro, en este tipo de actividad participan también especialistas de otros países y otros estados de los Estados Unidos. Sí, tenemos este conferenciante que vienen de los Estados Unidos y obviamente también recursos muy buenos de aquí de Puerto Rico. Empezamos desde ayer, así que hemos tenido una jornada bastante amplia, ¿verdad? En temas de la reumatología. Pues dentro de esos temas de la reumatología, en este año ya ha entrado casi el tercer año de la pandemia, con la complicación a nivel mundial en términos de tratamientos, ¿qué es lo más que urge o cuáles son los temas que ustedes están mirando con mayor detenimiento? Bueno, precisamente en la convención nos enfocamos en todos los temas de reumatología como tal. El tema de COVID, si tuvimos en el mes de enero, ¿verdad?, una conferencia específica para actualizarnos en lo que son los diferentes tratamientos de COVID, ¿verdad?, que tiene un impacto grandemente en los pacientes con enfermedades reumáticas. Cada conferenciante que ha ofrecido ha traído, ¿verdad?, de su manera el tema. Es evidente que no lo podemos obviar, pues porque sí, la guía, tenemos que estar bien pendientes en estos pacientes cuando se infectan con esta condición, ¿verdad?, con este virus. Así que las conferencias van más orientadas a lo que es reumatología, los tratamientos nuevos, pero obviamente siempre como complicación de los tratamientos, pues están las infecciones, así que de una manera u otra se toca ese tema también. En ese sentido, dentro de las conferencias que ustedes están presentando hoy, ¿cuál sería un tema, digamos, novel? Pues mira, ahora mismo estábamos presentando el tema de enfermedades neuropsiquiátricas en lupus, que muchos pacientes de lupus pueden presentar con síntomas neurológicos y cómo saber si esto es por el lupus o es porque tienen otra enfermedad concomitante, ¿verdad?, como lo es ansiedad, depresión, como lo que viene siendo dolores de cabeza bien fuertes que pueden ser migrañas o pueden ser por la misma condición. Y eso, aparte, el reumatólogo, pues es quien toma la decisión si es o no es relacionado a la condición primaria de lupus. Y aunque no lo sea, también pues cómo poder tratarlo, porque igual es un paciente que hay que manejar en su totalidad. Y sí, dentro de las condiciones más prevalentes, ansiedad y depresión viene siendo una de las más fuertes. Pues me imagino que obviamente vivir con esta condición crónica impacta otros aspectos de la salud, como la salud mental. Y nosotros como reumatólogos tenemos que estar bien pendientes a esas manifestaciones para hacerlos referidos. Ayer también tuvimos una psiquiatra hablándonos específicamente de las enfermedades psiquiátricas en pacientes con enfermedades reumáticas. O sea, que no es solamente lupus, ¿verdad? En pacientes de artritis reumatoide, espondilitis anquilosante, artritis psoriásica, pues presentan también con estas comorbilidades y sabemos que también la pandemia pudo haber agravado un poco más esos síntomas y enfermedades, ¿verdad?, que hay que tratar apropiadamente con especialistas de salud mental. Claro, y es un poco esa mirada a la salud como algo holístico, ¿verdad?, que ese ser humano hay que tratarlo y me llama la atención que en la medida en que voy a distintos especialistas durante sus convenciones veo cada día más la integración de especialistas y un trabajo conjunto médico para el tratamiento. Sí, así mismo. Debe ser un trabajo en equipo para poder conseguir que estos pacientes pues tengan una salud completa, tanto física como mental también. Claro, en términos del acceso en Puerto Rico, sabemos que cada día perdemos especialistas. ¿Ustedes cuántos son y cuántos harían falta, ¿verdad?, para poder suplir la demanda y atender la necesidad que hay? Esa es una pregunta que debemos contestar, ¿verdad?, con data específica y creo que hasta el momento no hemos hecho el ejercicio, pero es algo que a mí en lo personal me ha llamado mucho la atención viendo que recientemente establezco una práctica privada y en menos de dos años ya no tengo espacio para pacientes nuevos. Así que es algo que me gustaría trabajar para poder concretizar en lo que es la parte de reumatología como tal, como especialidad, para saber y cuantificar ese porque se palpa, ¿verdad?, la experiencia de los pacientes llamando más de 10 reumatólogos un día y no hay pacientes nuevos. Así que definitivamente la crisis del éxodo de médicos ha impactado toda la salud, pero en reumatología muchísimo más. Así que es algo que es una excelente pregunta para contestar porque no te podrá decir un número específico en este momento. Me imagino que entonces estará dentro de su agenda como presidenta de la Asociación de Reumatólogos. Pues mira, actualmente yo culmino mi presidencia ahora, así que luego comienza la doctora Elibeth Zambrana para el año que viene. La asamblea que se escoja mañana, pues la acompañará durante el año que viene. Obviamente yo como presidenta saliente me mantengo en la directiva y es un tema en que entonces como presidenta saliente tal vez tengo hasta más el tiempo, ¿verdad?, para poderlo trabajar y poder lograr algo específicamente, auscultar qué está pasando para poder tomar medidas para ver qué podemos realizar. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el tiempo y la entrevista. Mucho éxito. Gracias. Y a ustedes no se retiren que continuamos con esta cobertura hoy desde la Convención Anual de la Asociación de Reumatólogos de Puerto Rico. Gracias. www.medicinaysaludpublica.com